Este si es un pinche cubión bien loco ese Vamos a bailar, vamos a gozar, que suene malibu La banda motivada, la banda alucinada, la banda alucinada Viene, 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 ¡ahora! Dicen que suene malibu, arriba playeras, abajo canzones ¡Ay Dios! Llegaron mis aislados Tres, 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 puntos ese Gran familia, familia, familia mexicana Nos vienen seguidores, nos dice el famoso Chelo Más de pollo, Crilly Manosita Lucita Pulga, Mario, hermanos Tony La hermosa, Julie Alice Pau Lupita Pili Todos mis aislados Una gran familia, ¡ahora! Tres, 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 puntos ese El impactante Cumbia, cumbia, cumbia Ya presente toda la organización doble K Alice Lupita El famoso Papa Suena ¿Verdad esto? Vamos a peregrince El famoso Chul La paliza, el peto Vamos a coquetita Lucita Lito Aleja El Pedro Toda la rato Toda, toda, toda Marcelo Marihuana Marcelo Contigado Marcelo Marihuana Marcelo Contigado Están dando ganas de bailar un pinche puñón y el loco Toda la banda Que suene Que la tierra salió Que la muerte Que el cielo va con el delito Por desgracia Que llevo mi cartadito Todos mis cartales Famoso Chivas Un ratito Velo Que Dios le pegue a su santa gloria Famoso Bambam Tornado Vela 42 Toda la gran familia Famoso Chivas Dale bonito El Impatante Producciones Pepe Junior Producciones Muñoz La banda motivada La banda lucida El hija Esteba Todos los caballitos Los voados La gente de Sonido Carrusel Dale bonito Mi compadre Jorguito Antigiana 3, 3, 3, 3, 3 Payasos locos Cumbia, cumbia, cumbia Andale bonito Mi compadre Jango Sonido la leyenda Y sonido la bomba Que suene la bomba ese Ahora 3 por 3, 9 Payasos locos Nadie lo mueve 10 1, 6, 12 La calidad de los payasos Locos Donde quieras se reconoce Andale Una gran familia Famosos El Chaguete Cumbia Sobomkitis El Chaguete El Chaguete El Chaguete El Chaguete El Chaguete El Chaguete La Banda Toda la Banda Tres puntos a Chocopan En familia Chelomas de pollo, varos, punga Chivas, pato, varios, gris Dudas El famoso Chico Sobi Cruzitos En la banda Video filmación en latino Mono mi banda Familia doña Familia Mejía Chocopan Sonido Malibu